¡Vamos! no se acabe el gol, no meta vuelve, vuelve 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 al final vuelve vuelve volve ¡Pero oye! ¡Pero oye! ¡Cuál es el cuarto! ¡Cuál es el cuarto! ¡Pero oye! ¡Llevarlo al viki! ¡Llevatete! ¡Viki! ¡Viki lo vas a hacer! ¡Viki va a hacer el cuarto! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 1-1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Piratinamente se mató Cierra! ¡ikhiro! ¡ ritaro! A la derecha, a la derecha No puede ser 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 ¡Maldito! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiado! ¡No, pero no me correius! ¡ ¡ mengaté, mengaté! ¡Gracias! 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 ¡Sale, salió, salió! ¡Sale, salió! ¡Sale, salió, salió!